Escúcheme señor y por favor, señor comprenda Que yo la amo y ella me ama por favor, señor entienda Que ella es mi reina, señor comprenda Ella es todo para mí, es mi rosal, es mi jardín, señor comprenda Yo no la presto, no la cedo, es mi estrella, es mi lucero Que ha bajado desde el cielo para mí, señor entienda Que ella es mi reina, señor entienda Que ella es mi prenda Señor comprenda, que ella es mi reina, señor entienda Que ella es mi prenda Arturo Laya, no te la dejes quitar Yo no le cedo ni una mano, por favor, señor comprenda Yo no comparto una mirada, ni un besito en la mejilla, por favor Señor entienda, que ella es mi reina, señor comprenda Yo soy todo un caballero, yo soy todo un caballero, se lo digo Por favor, señor comprenda Se lo digo compañero, usted conmigo ya perdió Está contienda, señor comprenda Está contienda, señor comprenda Que ella es mi reina, señor entienda Que ella es mi prenda Señor comprenda, que ella es mi reina Señor entienda, que ella es mi prenda Señor comprenda que ella es mi reina Señor entienda que ella es mi prenda Señor comprenda que ella es mi reina Señor entienda que ella es mi prenda Gracias.